Te sientes confundida, te ahogas en tu mar de dudas Te preguntas cómo será esta nueva vida Tú y en tus ojos el viaje, ¿qué deseabas hacer? Te preguntas cómo será esta nueva vida Me haces entender, sin usar palabras Lo que puedo hacer y no debo ser Alguien como tú, es como la luna Aunque no se vea, sabes que está Me gusta hablarte Sabes, te voy a entender No me preguntes cómo sería Sentir esta nueva vida Me haces entender, sin usar palabras Lo que puedo hacer y no debo ser Alguien como tú, es como la luna Aunque no se vea, sabes que está Y por más que todo cambie, yo sé que es Tú eres el que siempre estuvo y que siempre estará Cuando me busques y no me encuentres Grítame, estaré siempre Me haces entender, sin usar palabras Lo que puedo hacer y no debo ser Alguien como tú, es como la luna Aunque no se vea, sabes que está Alguien como tú, es como la luna Pero no se vea, sabes que está No se vea, sabes que está Que está